bien una vez instalado el ansys vamos aquí y lo buscamos de acuerdo aquí podemos poner work y ya vendrá el workbench lo ven aquí viene aquí doble clic y va cargando el programa tarda un rato bien cuando termina de cargar pues esta es la esta es la la interfaz que se ve de acuerdo esto es lo que se ve directamente vale y aquí hay una pestaña sin tocar nada es sale así toolbox análisis de los sistemas bien pues hay que irse hasta fluid flow con fluent hay que buscar fluent de acuerdo pues fíjense que esto tiene un montón de aplicaciones vale pues la que vamos a usar ahora es entonces se pincha aquí y aquí aparece con un cuadro en rojo y soltamos y ahí tenemos lo primero que aparece en el programa para ejecutar el programa hay que ir cumpliendo el geometry el mes de acuerdo aquí vamos a ir dándole y vamos a ir cumplimentando todo esto el setup las soluciones y los resultados de acuerdo esto sería todo él la secuencia que hay que seguir para ir para obtener el primer el primer resultado de acuerdo bien aquí hay que tener cuidado porque no le podemos dar directamente doble clic a geometry porque te mete en un programa de diseño que es muy complicado entonces hay que tener cuidado con estos programas de ingeniería que son tremendamente torpes y muy mal diseñados para el tema de dibujo de diseño de acuerdo están muy mal muy mal planteados son absurdamente complicados se complican en nada entonces no le den doble clic al al geometría y dale con el botón de la derecha de acuerdo desaparece aquí doble clic con el ratón de la derecha ojo acuérdense con el botón de la derecha del ratón doble clic si le dan directamente al con el botón de la izquierda les aparece uno de estos el programa el discovery geometry que es horroroso simplemente es muy malo entonces nosotros que lo que vamos a hacer vamos a abrir el design modeler de acuerdo este y vamos a abrir una nueva geometría como dice ahí en este design modeler de acuerdo y ahora si le damos con el botón de la izquierda bien y ahora nos aparece una pantalla que es del módulo de diseño de acuerdo fíjense vale aquí están en el eje x y z aquí tienen una escala todavía no hemos incorporado nada de acuerdo entonces esto sería lo que les aparece cuando abro el design modeler vale bien por mucho que les digan hay que tener un archivo del tipo y punto y gs de acuerdo bueno pues entonces una vez que hemos diseñado un archivo de un volumen de una figura un submarino en este caso es un delfín de acuerdo vamos a ver cómo se incorpora al modelo una figura entonces file importar import external geometry file le das aquí clic de acuerdo y te aparece un cuadro de donde tenías tú o buscas fíjense que los que funcionan ya te pueden contar misa stp no funcionan no sé ftp stp no funcionan bien no sé no sé el caso es que de acuerdo hay que abrir uno de estos un punto y gs aquí ustedes en el supuesto que quieren hacer un diseño diferente hacen en su diseño pero tiene que tener una extensión y gs si no da muchos problemas entonces ya les repetiré cien veces no estos archivos estos siempre han estado estos modelos que yo he luchado con unos cuantos y siempre lo más complicado es incorporar la geometría al al modelo de acuerdo bueno pues entonces y gs la figura que sea yo tengo un delfín así que doble clic aquí de acuerdo pero después tenemos que ir otra vez ya ven que el absurdo es continuo a importar ya lo tienes importado porque no sale pues no sabemos botón de la derecha generar generar y espera un momentito y ya aparece nuestro objeto en este caso un delfín ya tenemos el delfín en el en el modelo incorporado que tenemos una figura de acuerdo que es lo que vamos a hacer ahora esta figura la vamos a meter dentro de un de un túnel digamos de agua le vamos a poner una corriente y vamos a ver cuáles son las fricciones y las presiones y todo ya verán que el programa a partir de ahora que ya tenemos de acuerdo el modelo introducido es mucho más más fácil bien esto les aparece así la figura de acuerdo pero vean que el tamaño relativo es muy pequeño verdad estos son 0,02 metros vale entonces bueno queda muy pequeñito y tal de acuerdo entonces vamos a ver luego ahora como cualquier figura que tengamos lo podemos aumentar en fin en eso ya tenemos herramientas para eso muy sencillo vale entonces bueno el caso es que tenemos aquí el delfín aquí tenemos el eje de coordenadas de acuerdo de aquí podemos cambiarlo para arriba para abajo darle vueltas pero no vamos a tocarlo por si acaso para que sea sencillo entonces aquí aparece que ya tenemos un cuerpo de acuerdo entonces aquí abrimos aquí la ventana y ya tenemos el sólido este de acuerdo si seleccionamos aquí espera que le doy al clic y ya aparece el cuerpo seleccionado esto es lo que tenemos seleccionado y está nominado con este nombre verdad sólido el parte 1 en cuerpo 1 de acuerdo que lo hemos importado de acuerdo acuérdense de todo esto seguirlo con cuidado bien ya tenemos seleccionado nuestro objeto ya les digo esto tendrá que ser un objeto que hagan ustedes un submarino lo que sea de acuerdo para el caso sencillo ahora con el ratón de acuerdo porque lo tenemos pequeño y en la pantalla aparece así de acuerdo entonces yendo a control e y la rueda del ratón pues si me da de acuerdo pinchamos control de acuerdo y la rueda del ratón vean que aparece aquí el cubo esto lo podemos ir disminuyendo vale simplemente va a hacer zoom in y zoom out de acuerdo control y la ruedita vale lo vamos ampliando y cerrando el delfín es muy pequeño el archivo me da muy pequeño de acuerdo así que nosotros queremos un delfín pues de pues eso un par de metros o un par de metros será bueno con un par de metros tenemos entonces que vamos a hacer pues vamos a de aumentar el tamaño de la pieza hasta ahora estamos haciendo zoom pero el valor del los valores son son los que son de acuerdo veremos que ahora esto hay que hacerle hacerlo más grande pero bueno se puede hacer modificar se puede hacer más grande más pequeño girarlo muchas cosas vale pero ahora lo que vamos a hacer es darle un tamaño que sea adecuado como hacemos eso vamos a create 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 de acuerdo y aquí tenemos un montón de cosas sobre la figura de acuerdo todo esto es mucho de cosas de acuerdo y lo que vamos a buscar es transformación del body de acuerdo le damos a transformación sin darle solo con el ratón encima ya nos aparece aparece que es lo que queremos hacer moverlo lo podemos mover respecto al eje de coordenadas hacia delante atrás arriba y abajo de acuerdo trasladarlo cambiarlo cambiarlo de cambiarlo de de posición de acuerdo rotarlo hacer una figura digamos de espejo es decir con una simetría de acuerdo en diferentes ejes de acuerdo y lo que nos hace falta es subir la escala de acuerdo entonces le damos a escala bien aquí está el delfín que es chiquitajo muy pequeño muy pequeño verdad aquí tiene la escala verdad estos son la escala de de casi un metro ochenta centímetros pero fíjense muy pequeño entonces hay que aumentar la escala este este archivo vamos a ir a solid y ya ha cambiado de color ya está seleccionado ahora a create body transformation y en body transformation vamos al último que es escalar vale bueno ya nos ha aparecido aquí una nueva digamos un nuevo ejecución que hemos hecho escala de acuerdo y abajo nos aparece el detalle de esa escala de acuerdo entonces vamos a ir aquí 35 de acuerdo le damos a 35 vale volvemos a subir y tenemos que volver a como siempre ejecutar botón de la derecha generar y ya nos ha saltado fíjense que sigue aquí 08 de acuerdo y ya tenemos un delfín de dos metros y pico vale con control en el teclado y en la rueda del ratón lo vamos adecuando a la escala de acuerdo lo hemos hecho lo hemos hecho zoom zoom out que se dice de acuerdo y ahora vemos que la escala va 0 a 2 metros de acuerdo y el delfín es bueno un poquito más grande que dos metros eso ya tenemos la figura como la queremos como nos nos interesa de acuerdo y ahora al siguiente paso bien una vez que tenemos ya el delfín colocado está la escala adecuada son dos metros y pico voy a hacer un zoom con control ruedita del ratón fíjense que aquí ya la escala son 9 metros vale porque ahora le vamos a poner lo que es el el tubo donde lo vamos le vamos a poner la corriente entonces hay que rodear este delfín de una un tubo de corriente bien vamos a hacer el paso vamos a tools aquí arriba tools clic enclosure vale le damos a enclosure ya lo tenemos aquí enclosure que falta ejecutar pero vamos abajo y vamos a ver el detalle de esa antes de ejecutarlo vamos a poner el detalle de esa caja que queremos poner alrededor del delfín vale entonces vamos a ir a forma porque si no te hace una caja cuadrada y eso queda horroroso pinchamos aquí de acuerdo nos sale una una pestañita con una flechita y aquí seleccionamos un cilindro vamos a hacerle un cilindro de acuerdo venga pues en el cilindro al momento que cambiamos ya cilindro ya nos da las dimensiones que dimensiones vamos a poner de acuerdo aquí está el radio del cilindro que le vamos a dar aquí está por defecto se aparecen valores pero 5 metros es demasiado vamos a poner 2 metros 2 metros de diámetro y vamos a ponerle 5 metros para adelante y 5 metros para atrás de acuerdo entonces una vez que tengamos esto vamos a ejecutar otra vez de acuerdo botón de la derecha ejecutar y ya fíjense que tenemos ya el delfín vale el delfín está aquí y aquí está el cilindro que hemos diseñado vale vale entonces ya tenemos el el cilindro que se ve aquí de acuerdo y el delfín dentro de acuerdo si nosotros pinchamos en el aquí ya nos aparece en verde el cilindro de acuerdo y si lo pinchamos fuera nos aparece el delfín bien vamos a pinchar aquí y ahora les voy a decir un para jugar con ellos es decir para ir moviéndonos aquí arriba tienen lo que selecciona el ratón por ejemplo este de aquí seleccionamos aquí y entonces ya podemos mover hacia arriba hacia abajo y localizarlo en el sitio de acuerdo y este de aquí lo que nos hace es poderlo girar vale pinchamos aquí es está está hay que hay que tener experiencia porque entonces podemos girarlo así de acuerdo ya vemos el delfín dentro y el cilindro que hemos hecho de acuerdo esto hay que tener un poquito de maña para para jugar con él y acostumbrarse después está aquí el eje de coordenadas que también podemos ir pinchando y moviéndolo de acuerdo voy a intentar moverlo que para que vean cómo funciona de acuerdo entonces aquí ya enfrentamos directamente estaba un poco inclinado y aquí pues le vamos dando aquí y va cambiando la orientación de los ejes lo ven vamos a seleccionar esto en fin esto es una cosa que tienen que ir mirando pero esto es muy sencillo para ustedes de acuerdo es como será igual que los juegos que hacen y estas cosas de acuerdo entonces ves aquí le doy y ha cambiado aquí voy a hacerlo con un poco más grande le vas dando aquí va cambiando va cambiando lo que pasa es que como está dentro no se nota pero ven así de acuerdo esto es una manera para que tienen para colocarlo bien ya tenemos el cilindro ya tenemos el delfín dentro y ahora en ese cilindro le vamos a dar una corriente una corriente que va a simular en lugar del delfín darle movimiento al delfín lo que le vamos a dar es movimiento al agua de acuerdo y eso es lo que vamos a hacer ahora va a darle movimiento a agua y vamos a hacer que el agua se mueva y darle una velocidad también aquí seleccionando aquí podemos definir uno u otro de acuerdo aquí hemos hecho ya dos sólidos que uno es el delfín y otro es el el cilindro y si pinchamos en este sale sale seleccionado el cilindro y si pinchamos en el otro de acuerdo sale seleccionado de acuerdo el delfín de acuerdo ahí está el delfín si pinchamos en este y si pinchamos en este en fin hay varias varias maneras de mover el el los diseños y varias maneras de de seleccionar uno u otro vale bien uno de los problemas más graves que tiene estos estos programas y en el que te pierdes gratuitamente porque no tienen por qué es que tú ya has terminado el tu diseño es decir geometry se acuerdan del modelo pues ya 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 está hecho vale ahora hay que seguir al siguiente pero fíjense que aquí no te dicen nada ni te cuentan nada de que ya han hecho o está terminado o nada tienes que ir al otro abajo de acuerdo y ahora entonces puedes acceder a la siguiente de acuerdo fíjese que geometry ya está seleccionado con ok con uno de estos vale con lo cual ya tienes la geometría hecha vamos a ir ahora al mallado la malla eso es también bastante complicado muy fácil de meter la pata quiero decir vale editar bien pues una vez que ha cargado el mesh vale desaparece lo ha cambiado de sitio de forma de acuerdo esas son las cosas que tienen estos programas ya les digo que lo más complicado de estos programas no es hacer la ejecución digamos de mecánica de fluidos es el todo el lo mal que hacen la gestión de dibujo es como si no hay nada que sea friendly o lógico todo es ilógico absolutamente son todo de una manera son subjetividades y unas maneras por eso estos modelos lo único que tienen de complicado es eso lo demás de acuerdo es más sencillo y además nosotros ya hemos visto la teoría bien pues nada esto hay que ponerlo derecho otra vez vale pero estas cosas son normales es decir no se desespere bien ahora hay que una vez que hemos llegado al dibujo en el mesh si lo queremos simplificar al máximo lo que vamos a darle es nombre a las tres caras que tenemos esta de aquí el cilindro y luego la parte de atrás de acuerdo vamos a empezar por esta de acuerdo a darle el nombre para eso tenemos que ir arriba aquí y seleccionar que vamos a elegir una cara botón de la derecha izquierda y ahora de la derecha y aparece aquí aquí hay que darle inlet para que él reconozca que es una entrada de acuerdo inlet de acuerdo que es el de entrada ok y ahora se aparece aquí de acuerdo inlet ahora vamos a darle al de salida con esta herramienta con esta herramienta es con la que lo giramos le pinchamos aquí y lo giramos ahora ya vamos a esta de arriba botón de la derecha botón de la izquierda digo botón de la izquierda botón de la derecha y crear crear selección de nombres y esta hay que poner outlet seleccionado outlet ok y ahora nos queda la última cara que es la del cilindro botón de la izquierda nuevamente botón de la derecha crear una selección de nombres y a este hay que darle el nombre de muro para que él entienda que es una superficie de acuerdo que es impermeable y por ahí no va a pasar nada de acuerdo ok si vamos aquí tenemos las tres superficies y a medida que le damos al inlet por ejemplo outlet por ejemplo nos sale en rojo si seleccionamos wall nos sale en rojo y si le damos al inlet pues nos aparece como no se ve desde esta posición de acuerdo pero si vamos a otra vez aquí arriba a rotar de acuerdo en el momento de rotar nos aparece que eso está en rojo de acuerdo miren esto tiene que estar en rojo los tres de acuerdo vamos a ponerlo derecho aquí vale ya está todo derecho bien ya tenemos ahora que ejecutar la malla de momento vamos a hacer la malla sencilla que él genera automáticamente hay un montón de mejoras del mes pero vamos a hacer la primera ejecución como él digamos volvemos aquí en la pantalla de esta vamos aquí botón de la derecha botón de la derecha y update entonces tarda un ratito bueno lo que pasa es que en este programa hay entre los tantos problemas que tiene sobre todo para empezar es que no te dice que está haciendo no sabes si está haciendo si está trabajando si no tienes que esperar ir aprendiendo de acuerdo ir habituándote a las a los tiempos del programa vale y al rato ya pues ya tenemos la malla si nosotros volvemos a este de aquí al de giro de acuerdo de antes no podemos ir girando y vemos que nos ya entendemos que la que las mallas es muy grande de acuerdo y tendrá poca 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 precisión todo eso de acuerdo pero nosotros si vamos en mesa estadísticas y verán que hay un montón de vídeos ahí están vamos a ver el número de nodos que tiene una limitación aquí el número de nodos es para la defensa si un estudiante está limitado a un millón a un millón y poco no llega a un millón cien mil así que pero el programa no te avisa tú estás trabajando por eso te pasaste el número de nodos no te avisa y después cuando vas a ejecutar cuando estás yo todo el trabajo te dice que te has pasado el número de nodos todas formas de esta como ven que son bastante grandes aquí los nodos son 162 mil que con eso ya entramos luego si ven vídeos y si miraban y si quieren mejorar esto que es fácilmente mejorable pues hay un montón de vídeos donde les enseñan a mejorar esto y aquí te le van poniendo de acuerdo le van poniendo en el sizing por ejemplo aquí es lo que les van poniendo la cuantas qué dimensiones tiene cada nodo entonces si le mejoran estas dimensiones lo que hacen es aumentar el número de de nodos para que dar más precisión entonces bueno esto lo que tendrán que hacer ustedes en el trabajo ir mejorando esto de acuerdo a partir ya de una primera ejecución que que ya funciona vale bien si volvemos a la a la a la pantalla inicial pues ya tenemos la geometría ok ya tenemos el mes que está bien y ahora vamos al setup que es ahora cuando le vamos a dar los valores de acuerdo doble clic como lo he cambiado he cambiado el mes ahora con los nombres y eso es crítico darle los nombres outlet inlet igual vale yo le puse con un error y no lo reconoció y ya está bien nos aparece esta pantalla vale donde tenemos que elegir doble precisión y 4 que es el límite de la versión estudiantil estudiante la que es gratis 4 es el límite de los de los procesadores que pueden puede poner en marcha de acuerdo vale está y ahora están a salir las pantallas y entraremos en el módulo de setup la parte de esta pantalla que es la definición que el detalle de lo que hemos hecho y después aparece aquí la figura de acuerdo a esto le damos ok bueno y aquí pues le damos el zoom y a él ha entendido como le hemos dado a outlet e inlet ya le ha entendido que tenemos un proceso algo que una tubería donde entra fluido y sale fluido por el otro lado de acuerdo aquí tenemos en el lateral tenemos el control siempre diferente nunca tienen en cuenta eso cada pantalla es totalmente diferente no tiene nada que ver con la otra o tiene poco que ver de acuerdo y esto es otra de las dificultades digamos gratuitas que tiene el programa no entonces esto con esto pues tratamos de ponerlo así donde como ven aquí están las flechas de entrada de acuerdo y con el zoom del ratón y aquí las flechas de salida esto escucharon no funcionan a la primera si no tienes que darle varias veces en fin que es todo unas complicaciones como vean gratuitas y cada clic es importante vale pues ahora vamos a ir a las diferentes a las diferentes superficies para dar los datos bien ahora cuando estamos ya en este panel podemos inventarlo y tenemos la figura y aquí vamos a la derecha de acuerdo ya tenemos modelos que modelo vamos a utilizar pues el modelo que hemos visto en clase por defecto viene viscoso modelo viscoso ss ss tk omega vale ya sabemos cual es bien los modelos vamos a dejarlos así bueno hay que tener una infinidad de modelos y un montón de selecciones de acuerdo ahora vamos a ver materiales en fluido tenemos aire nada más entonces vamos a añadir el agua que no está por defecto algo por defecto siempre viene en aire y aire no se puede quitar además así que hay que ir a la base de datos clic y en la pantalla que aparece aquí pues ir al final que es la w doble de poner water y seleccionar agua líquida doble doble esto y y copy para que lo copie dentro de y ahora aparece aquí vale entonces cerramos esta pantalla cerramos esta fíjense que le podemos dar las propiedades al agua todas las que queramos o al aire de acuerdo vale si le damos agua ahora está ya seleccionada el agua pues podemos poner la viscosidad del agua etc. 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 cerramos esta vale vale y volvemos a elegir otra vez aquí en la zona en las condiciones de las células tenemos que el fluido y aquí aparece aire otra vez hay que darle agua vale 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 esto es otro de los fallos que tiene vale aplicar vale y cerrar vale ya tenemos seleccionado el agua en los dos de acuerdo vamos a ir bien ahora vamos a ya hemos puesto el fluido del agua y ahora vamos a condiciones de frontera y ahí tienen inlet vale ahí es donde le vamos a poner las velocidades entonces damos doble clic aquí y nos aparece esta pantalla de aquí entonces aquí es donde le podemos poner lo ponen todo la magnitud normal a la superficie el absoluto sí sistema de referencia y velocidad aquí le vamos a dar la velocidad que queramos le vamos a poner 10 metros por segundo que es una burrada pero para que salgan los estos más 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 bonitos los dibujos después aquí fíjate que podemos poner presión la presión que queramos aquí de entrada y aquí estamos en pascales fíjense que estamos en pascales de acuerdo entonces si queremos además normalmente podemos cero para que podíamos ponerle la presión a una presión de de la atmósfera de diferencia además de velocidad le podemos poner diferencias de depresión vale en este es el de la entrada que le vamos a poner cero vamos a trabajar con con compresión compresión atmosférica vale es aquí después tienen la intensidad de turbulencia que quieran poner el 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 todos estos parámetros los tienen que ir leyendo ustedes poquito a poco yendo poniendo para la aplicación pero bueno de momento que funcione que funcione 10 metros por segundo que es una burrada bueno venga apply y cerrar vale pues ya ahora vamos a fíjense que hay varias luego está la interfase para si quieren poner más si hay una interfase que aquí no tenemos que pasa internamente de acuerdo hay varias para qué pasa con el con el sólido con el delfín que tenemos dentro que le podemos poner que las paredes tengan una determinada todas las propiedades de rugosidad etc vale pues nosotros vamos al outlet directamente que es la salida donde ya ven aquí aparece el mismo solamente que aquí ya no hay velocidad la velocidad es la que va la que va a obtener el modelo nosotros le podríamos haber puesto allí una presión y aquí otra presión de acuerdo vamos a poner la misma presión de salida también para que sea solo la velocidad la que mueve el el fluido de acuerdo pero aquí entonces si a la estrada le podías poner una de presión determinada aquí le podías poner otra presión y además de velocidad pues había presión aquí te pones puedes prevenir que el el flujo no 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 vuelva por si acaso has hecho algo mal de acuerdo y para controlar esto lo mismo la viscosidad pero la turbulencia como defines aquí la turbulencia de acuerdo bueno de momento vamos a poner los valores siempre por defecto para simplificar de acuerdo fíjense que aquí podemos poner gravedad en fin a aplicar presiones iguales en los dos lados después está la definición del del de la pared no interior del del cilindro nosotros eso eso habría que hacerlo si tenemos intenciones de saber qué es lo que pasa en los límites de nuestro cilindro nosotros no nos interesa lo que pasa en los límites del cilindro porque lo hemos hecho como si estuviera mar abierto nosotros nos interesa lo que pasa alrededor del delfín de acuerdo entonces aquí simplemente que él tenga en cuenta que es un muro y si y si vemos está dividido en diferentes secciones vale y si le damos a uno cuando tengamos una tubería pues ya le podemos poner aquí la rugosidad de la tubería en la altura en la constante de rugosidad de acuerdo 0 5 en fin eso nos da igual ahora porque no queremos que este este muro no es realmente es real así que nada esto no lo hacemos ni caso los valores que ves se puede hacer que que no deslice de acuerdo que sea o sea velocidad en la velocidad en en las paredes que sea cero o que nosotros digamos que que desliza de acuerdo o si tiene una fricción determinada el share de acuerdo y aquí son definiciones de cómo responde el el muro a al paso de corriente con el share condition que te está diciendo cómo va a alterar el flujo de ese muro de acuerdo muro estacionario podemos hacer un muro que se mueva de acuerdo para por ejemplo flujo sanguíneo que sabemos que las venas se se expanden y se contraen pues eso también lo podemos simular aquí y además fíjense que aquí tiene un montón de cosas no radiación movimientos de temperatura un montón de cosas que no vamos a pasar entonces aquí lo dejamos como está sabemos que es el muro y tiene una rugosidad que no nos interesa que sea muy grande en una tubería habría que poner aquí la rugosidad que tiene cada tubería de acuerdo aplicar listo y cerrar aquí tenemos la figura final el bueno el delfín donde aquí estas son las flechas de entrada la flecha de salida velocidad de 10 metros por segundo aquí sin diferencia de presiones de un sitio a otro y el muro impermeable si seleccionamos ahora en soluciones el monitor lo que nos va a aparecer pinchamos dos veces el residuo vemos lo que nos va a aparecer aquí como sobre todo lo es importante aquí tener esto porque son las condiciones de de convergencia que nosotros aquí las podemos modificar en el caso que tengamos más idea de cómo va el modelo entonces aquí ven que tenemos la ecuación de continuidad la de velocidad la conservación del momento la k y la omega como lo hemos visto en clase de acuerdo entonces estos son los eh eh los seis valores que van a aparecer a medida que la ecuación de continuidad vaya teniendo un valor cada vez más pequeño de 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 convergencia de acuerdo tiene que ir disminuyendo ya lo verán ahora lo mismo en el eje x en el eje y en el eje z después hemos visto que tenemos dos más de transporte que es la calle en omega esas dos ecuaciones de transporte también van a estar estudiadas junto a las demás y son las que compren estas dos son las que complementan la evolución de la de la turbulencia entonces eso es lo que va a aparecer no tenemos que modificarlo nada después yo si ustedes vayan controlando más pues aquí podrán poner que en los monitores aparezcan más cosas pero de momento esto va para hacer una solución rápida vale ok y cerramos vale bueno pues ya está vamos poquito a poco a la inicialización donde pone aquí t igual a cero vale doble clic de acuerdo y aquí nos da las como sería la inicialización que método de la inicialización tenemos eso de momento nos cae grande todavía híbrida o estándar vale, dejamos por defecto la que tiene y aquí pues no tendremos casi si le damos a quitar aparecen infinitos soluciones, muchas digamos vamos a inicializar vamos a inicializar y aquí nos aparece una especie de análisis de acuerdo diciéndonos que bueno que más o menos está la cosa puede ir bien y el modelo se va a poder ejecutar vale, pues ahora run calculation y aquí nos va a dar tenemos que darle aquí los valores de la ejecución bien hay una infinidad más de de selecciones pero vamos a ir directamente a ejecutar entonces vamos doble clic en run calculation de acuerdo y aquí en en número de integraciones le vamos a poner 200 vale, pues le ponemos 200 de acuerdo y ahora vamos a calcular aquí empieza ya a ejecutar el modelo tenemos que mirar aquí por si apareciera algo en rojo o algo que nos diga y ya empieza, de acuerdo aquí empezamos a ver aquí están las tres, bien aquí están la de continuidad el azul clarito x y z y k y omega de acuerdo son valores que fíjense que hay unos que convergen mucho más rápido que los otros el y y el z como lo estamos usando prácticamente el que se está moviendo es la velocidad en x de acuerdo que es el de color azul de continuidad x e y van en azul, perdonan y arriba están de acuerdo con valores más altos que tienen que converger los más problemáticos que el k omega y la ecuación de continuidad pero fíjense que parece que va bien porque va disminuyendo los valores de acuerdo se acuerdan que hemos visto unos valores de convergencia aquí están los valores que se tienen que acercar a este valor más o menos a ver si en doscientas iteraciones aquí tienen las iteraciones les hemos puesto doscientas de acuerdo a ver si en doscientas es capaz todo de converger tranquilamente vale aquí abajo van teniendo los valores la de continuidad ¿verdad? velocidad en x velocidad en y velocidad en z k y omega y luego número de interacciones número de interacciones que se van realizando de acuerdo de continuidad x y z k y omega de acuerdo y el tiempo que van a tardar y las que faltan de acuerdo como ven andas 120 de acuerdo fíjense como van las gráficas van bajando van convergiendo es decir que el modelo está bien si en algún momento alguna de estas salta para arriba o tal le dará si sale para arriba no empieza a converger quiere decir que hemos que hemos puesto mal los valores y todo eso bueno aquí dice ya justo que la calculación el cálculo estado completo vale aquí te da la la confirmación de que no ha ido nada mal que todo ha ido bien y se ha logrado hacer esta simulación para 10 metros por segundo de un flujo de agua con esas condiciones que ya habíamos puesto el agua estándar de acuerdo 0,998 de densidad viscosidad tal todos esos datos los tenemos por aquí vale eso hay que mirar bueno pues ahora mire en la seleccionando otra vez aquí de acuerdo aquí abajo nos va a la eh habíamos quedado así de acuerdo aquí tienen todos los lo que hemos trabajado vale no me gusta cerrar ninguno de acuerdo porque este modelo es muy poco se da muy poca seguridad de lo que es lo que está pasando no te avisa de cuando está cambiando bien entonces bueno aquí tenemos aquí tenemos la solución de acuerdo esta vale y aquí abajo tenemos el mesh y el y el dibujo directamente vale aquí tenemos el dibujo aquí tenemos el mallado de acuerdo y aquí tenemos la solución entonces vamos a ir a la pantalla inicial vale que es donde vemos cómo está el modelo fíjense que está todo verde donde ya hemos hecho la geometría hemos hecho un mesh que es tolerable el setup también ha funcionado y las soluciones han llegado a ser estables y lo que ahora nos queda es lo más divertido que dibujar ahora eso que hemos hecho sacar dibujos doble clic otra vez bien pues esto es lo que aparece aparece esto después de haber hecho la nueva pantalla que aparece donde aquí tenemos todas las herramientas que vamos a utilizar para dibujar esto que aparece como ven solo con estos dos dos dibujos de acuerdo vale vamos a ponerlo derecho bien así sí o con estos de aquí no 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 o Gracias. Bien, entonces para ver algo vamos aquí al frame, digamos al marco, y aquí nos aparecen los valores y le damos este de aquí, show, para mostrarlo todo, entonces vas a aplicar y nos aparece el mallado y todo el mallado que hay alrededor del fin donde están los contactos con él, con la superficie, bien, pues vamos a empezar a dibujar cosas y empezamos a hacer un corte, entonces vamos, un plano, entonces aquí vamos a ver un plano, aquí pues cada vez vas andando uno, plano uno, ok, y nos aparece ya el plano aquí, nos aparece aquí, de acuerdo, y nos saldrá hasta que lo apliquemos, en Z igual a cero, un plano en X y, es decir, habrá un corte así, ya lo veremos, y al darle a aplicar, de acuerdo, ahí tenemos el corte, estamos haciendo un corte, y sobre ese corte, ahora hay que dibujar, y podemos dibujar esta parte de la locación, acuérdense de lo que podemos, de donde queremos obtener los datos, y aquí tenemos unos cuantos, las líneas de corriente, esto es un contour, vamos a darle, hacer un contour, eh, y que queremos hacer, pues vamos a trabajar, pues, eh, con la presión, de acuerdo, con los valores que él dice, por defecto, 11, 11 niveles de colores, y le damos a aplicar, vale, pero donde lo queremos que pinte ese contour, lo queremos hacer en el plano, que acabamos de diseñar, que ya aparece aquí, vale, en ese plano, de acuerdo, venga, dale ahí, vale, perdona un momento, aquí, eso es, vale, a ver que le cuesta a veces, porque va consumiendo mucho, aquí tenemos el plano, eh, vamos a darle a apply, de acuerdo, y aparece ya, nuestro contour, de presiones, de acuerdo, fíjense que aquí ahora podemos cambiar el, el número de contours, con lo cual aquí salen, aquí salen 11, pero podríamos hacer aquí 40, los que sean, con los colores, y aquí ven, eh, los, las presiones, justo, en el morro del delfín, y en la cola, que es donde más, más, eh, fricción hay, vale, entonces nosotros ahora podemos poner, eh, empezar a dibujar así, contour, en presión, vamos a abrir otro en velocidad, eh, hacemos lo mismo, vamos ahora a darle contour, el número 2, ok, y abajo, eh, nos aparecerá, que en lugar de presión, pues queremos calcular, fíjense, eh, todos los colores que hay, ahí va, densidad, viscosidad, el viscosity, el flujo de masa, la presión es, turbulencia, velocidad, y aquí vamos a ponerle, pues velocidad, eh, eh, pues velocidad verticales, o velocidad horizontales, como queramos, de acuerdo, velocidad general, para que, eh, en las tres dimensiones, es decir, los vectores de velocidad para que todos esos puntos, vale, entonces ahí, se queda grabado, de acuerdo, el, cuando le hacemos, aplicar, de acuerdo, y ahora, vale, nos ha cambiado que, en el plano 1, ahora, pues fíjense que se parece bastante, pero no es exactamente igual, ahora tenemos velocidades, velocidades, en contorno, de acuerdo, vale, los colores indican, pues, diferentes velocidades, máximas, velocidades, fíjense, uno cuarenta y cinco, eh, catorce metros por segundo, vale, por segundo, de acuerdo, y estos son siete, y ahí cero, para dos cero, de acuerdo, fíjense que es e elevado a uno, a cero, de acuerdo, estos ya son, esto sería diez, esto sería once, trece, y casi quince, vale, fíjense que, al empezar, era, aquí, una entrada uniforme de diez metros por segundo, vale, y en los sitios de fricción fuertes, pues las velocidades son muy grandes, y eso dan presiones también elevadas. Y eso dan presiones también elevadas.